El gobierno regional de Loreto, a través de la Oficina de Participación Ciudadana, continúa con su labor de apoyo a la limpieza de las calles en favor de la salud y el orden de la ciudad, como en la décima cuadra de la calle Galvez, donde tuvo un impacto positivo en la población. Estamos trabajando en la lucha contra la limpieza de la ciudad, venciendo las cunetas sucias y los sifones sucios, ya que fue esta gran obra majestuosa que se está haciendo en la alcantarillada, ha colapsado cunetas, sifones, donde hay pistas, donde no hay pistas también. Tenemos el apoyo magnífico de estos minicargadores que ha hecho la adquisición del presidente a través del gobierno regional, que es una gran ayuda para ahorrar el esfuerzo físico humano de nuestros trabajadores y se ha incrementado la producción. Estamos empeñados a hacer día a día esta labor. Arena, residuos sólidos y plásticos que afectan el sistema de alcantarillas fue lo que más extrajo de los sifones, los mismos que fueron trasladados por el pool de maquinarias del ente regional. Loreto, grande y fuerte.